Que tranza carnal, estás cansado de esos pinches tutoriales llenos de teoría musical para pinches músicos bien pinches fresas, entonces estás en el lugar correcto, vamos a la chingada. A la cerca. Ay me muero. En el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo estilo musical llamado el Frenchcore Reggaetón. Cámara güey. Entonces aquí estamos en Ableton 11. Adelante un poquito el proyecto aquí del Frenchgetón porque no tengo bastante cerveza. Es una base de reggaetón. Después le eché un loop y una melodía bien pinche estúpida. Ya a perrear güey. Qué onda con el Frenchcore. Qué pedo con el Frenchcore. Aquí, aquí le eché algo de Frenchcore y un racer. De Frenchcore tenemos el bajo. Así es. Nos hace falta un texto y algunas melodías bien pinches pendejas y algunos efectos interstellares. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Que dura la tengo en la estación. No mames. Que es ese calorón. Mejor me chingo Kawami Pericón. Chichis pa' la banda. Y pa' la fiesta. Esas tetas están molestas. Súba le, súba le a ese rolón. ¡Malditas drogas! La vamos a escuchar un ratito con la voz. Pero mejor no. Después que le vamos a meter algunas melodías. La vamos a escuchar con la voz. Con la voz. Que trance banda, que hice aquí Eché un kick y un gust track Para hacer el sidechain, nerd, hi-hats Todo para hacer el ritmo Bien pinche reggaeton También el loop El loop para hacer el ritmo reggaeton Lo encontré en Ableton Creo que es un loop de congas O algo así Las melodías bien pinches Las hice todas con el Silent One, es un plugin Que pueden descargar gratuito Hasta lo pueden encontrar En la tienda del Oxxo Bongos para hacer rítmicas Algunos efectos, alienígeno, risers Para hacer melodías en Ableton 11, muy sencillo Apretan acá, abre, sí, scale, sí Eligen una escala, fold, scale Y todo lo que van a apretar Va a suonar bien Especialmente se le van a poner un arpeggiator Y usan presets Con el Silent One hay un chingo de presets que suenan bien ¿Dónde está mi cerveza? El bajo Vamos a escuchar esa porquería de canción Cóticas culonas con tetas ultraatómicas Oye, ¿qué pedo están viendo? ¿Qué trance, carnal? No, güey No, aquí grabando una porquería de tutorial Sí, una cagada Sí, no, güey, no Oye, ¿compraste las drogas? ¿Las que guamas? Chido, güey Así que nos vemos a tu lugar, güey Mamá, sí, güey Oye, carnal ¿Y descalcaste los pornos de Minipony y de Pokémon? Simón, órale, güey Nah, cámara, carnal Así que hay unos vidrios, güey Sí, sí, simón Oye, dile a tu mamá que la noche pasada estuvo fantástico Oye, mami Pica al dron Sube la canción A la estación La tacha de la estación, mami En la cena me duele de esta estación Un toque con mota, perico y un cachón A la estación Sube el duele, ese es el dolor Que dura la tengo A la estación No mames que es ese calor No, 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 no Saquen las rocas Las cagruapas Unos inquietas, bien molestas, tachas, perrito, malestas Así es, vamos a pasar el despacho La tacha de la estación, mami En la arena me duele en esta estación Un toque de mota, perrito y un cachón Nos vemos en la estación Subele, subele, es el antor Que dura la tengo A la estación No mames que es ese cancorro Me duerme chico, da un amigo de rico Chichis pa' la banda y pa' la fiesta Esta, 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 esta Estuvo todo para hoy. Si quieres ser parte de ese colectivo de artistas donde tomamos drogas, alcohol y vemos pelis porno de góticas nalgonas y a veces hacemos música, los links están aquí abajo. Esta serie de pinches tutoriales se llama Fetamen DJ International y subimos un vídeo en inglés, un vídeo en español, un vídeo en inglés y un vídeo en español. Y así adelante. Si quieren saber cómo hice la canción que van a escuchar ahorita al final de ese vídeo, pueden ver el primer episodio de Fetamen DJ International. Y lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Todas las informaciones las pueden encontrar en Instagram. Y si quieren ver el vídeo de esa canción y escuchar esta canción en Spotify y en SoundCloud tienes que echarle un chingo de like, compartir ese vídeo y suscribirse. Así que ¡Ay no os vídeos bandas! ¡Ay no os vídeos bandas!